Música Bueno, acá estamos en las altas montañas de la llenada aproximadamente a 555 metros de altura sobre el nivel del mar la parte más alta del río me acabo de quedar sin baterías perdón, para el celular porque no hay señal en la zona muy poca, va bajando para ello tengo acá el aparático sólido como podemos ver acá está recibiendo los rayos matutinos como son las 8 y 44 minutos de la mañana y a su vez está cargándome el teléfono celular ecológico que tenemos por acá en estos momentos nuestro ascenso terminará ahora más tarde horas del mediodía para cumplir con las labores de guardería ambiental del parque nacional el Ávila hoy día Guaraira Repan espero que les guste el video y amar la naturaleza es conservar la vida de igual manera conservar al país gracias 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 gracias